por el mismo, y bueno, saludo a Ana Paula, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Enorme gusto de tenerte nuevamente con nosotros. Oye, Ana Paula, ¿qué le habrán dado de almorzar a Biden hoy en Las Vegas? En fin, un discurso muy enfático, un discurso con muchísima proteína, pero bueno, te pregunto esto retóricamente para ver tu opinión, ¿no? ¿Tú sientes que después de todo lo que ha ocurrido con Trump, la convención de la que ya platicábamos ayer, ¿hay alguna posibilidad de que Biden vuelva a entrar al mismo ritmo en la campaña electoral, Ana Paula? No sé qué le dieron para el evento en Las Vegas, pero ¿por qué no se lo dieron el día del debate, Curcio? Verdad, toda la razón tienes, ¿eh? Por desgracia, dirían algunos. Exactamente, aprendieron un poco tarde los demócratas. No, yo creo que ahorita el Partido Demócrata está en este intento y no voy a decir el Partido Demócrata, sino el equipo de Joe Biden está en este intento por salvaguardar su candidatura. Aún cuando el atentado en contra de Trump apaciguó las peticiones de los demócratas que estaban agarrando una fuerte atracción para que Biden dejara la candidatura a alguien con más vigor, creo que la fragilidad y lo que le ha costado físicamente a Biden estar en la Casa Blanca estos tres años y medio es evidente. Lo pudo ver los millones de estadounidenses que se estaban haciendo esa pregunta antes del debate y que después del debate pudieron confirmar que esta persona, este demócrata que ha servido a su país durante décadas, que está acostumbrado a ser considerado el más joven, porque él siempre habla de que fue el que llegó al Senado como el más joven, pues ahora está constantemente siendo señalado como el más viejo, ¿no? Sí, sí, sistemáticamente, pero bueno, en este caso después del atentado y la forma en que se destapa y en la convención Trump, el acompañante que tiene, que es un poco su clon, 40 años más joven que él para vicepresidente, parece que lo habían llevado a la lona, ¿no? Y sin embargo el hombre sigue peleando. No sé si esto sea una buena o una mala noticia, pero el lado republicano, ¿cómo lo estás viendo, Ana Paula? Sí, siento, esta semana es justo, el lado republicano es el que está en el centro mediático, está Biden ahí tratando de hacer la lucha por aparecer y eso es algo que ocurre cada vez que estamos en campaña y una semana es la convención de los republicanos que ocurre actualmente y ya en agosto será la semana de los demócratas y ahí también estarán peleando por la atención mediática Trump y J.D. Vance. En esta ocasión, hoy me parece que es el día fuera del jueves que va a hablar Donald Trump, hoy me parece que para los mexicanos es el día más interesante, ha sido el día más interesante, ya le queda 45 minutos a la convención para concluir, pero de lo que estaba viendo, bueno, hoy digo esto porque los dos temas para tratar son migración y seguridad y son dos temas en donde Estados Unidos, aun cuando los considera como política interna, mezcla ahí a México y pues los republicanos ya sabemos la retórica que tienen y estuve escuchando pues primero el video con el que salió, con el que arrancó el prime time de la convención republicana, pues un video en donde al principio pusieron unos tropiezos de Joe Biden y diciendo tropiezos literales, subiéndose al avión presidencial, caminando en un evento y se tropieza y diciendo es esta la persona que promete que nos va a mantener a salvo y de ahí se fueron a hablar de la invasión de los migrantes y de los problemas de drogadicción en Estados Unidos producto de lo porosa que es la frontera. Y esto es algo que es una retórica completamente falsa que tiene el partido republicano porque estudio tras estudio se ha comprobado que los inmigrantes que llegan, aunque sea de forma indocumentada a Estados Unidos, son los que cometen menos crímenes en Estados Unidos que los propios ciudadanos. Y bueno, también el cruce de fentanilo está probado, hoy traía un artículo sobre esto en New York Times, está probado que quienes cruzan de forma ilegal, porque el fentanilo también existe en su concepción legal para temas médicos, los cruces de fentanilo ilegal lo hacen en su mayoría ciudadanos estadounidenses. Entonces, pues esta retórica es la que hemos estado escuchando, arrancó el senador Ted Cruz después de este video tan crudo hablando de una invasión a Estados Unidos y contando estas historias de una mujer que fue violada y todo echándole la culpa evidentemente a los migrantes y así se siguieron, pues sobre todo Ted Cruz y Ron DeSantis fueron los que fueron más locales. Dos que nos quieren un montón. Y la retórica esta de las fronteiras abiertas, aunque no sea cierta, la repiten todos los santos días, Ana Paula. No, la verdad es que yo estaba pensando, si yo fuera una estadounidense y estoy escuchando esto y no tengo mayores datos de lo que está pasando en mi país, yo también me asustaría y también diría, quiero que regrese Donald Trump a la Casa Blanca y quiero que él y J.D. Dance nos protejan a los estadounidenses por cómo pintan las cosas. Creo que ahí el partido... Fronteras abiertas, entonces, ¿de dónde están abiertas las fronteras? Totalmente, totalmente, pero bueno, ya sabes, hubo el canto de build the wall, build the wall, o sea, todo esto que ya conocemos de Trump 1.0, o el Trump que gobernó del 2017 hasta enero del 2021 repetido y aumentado, que es lo que vamos a tener en el muy probable caso en este momento de que Donald Trump pueda regresar a la Casa Blanca y me parece que en ese sentido el gobierno de Claudia Sheinbaum, espero, ahorita decías que la canciller Barsen está en Estados Unidos, qué bueno, pero de verdad espero que tengan un plan para lo que se le puede venir a México con... Lo haremos, oye, y pendiente del discurso de Trump, a ver esto que llaman la convention bounce, ¿no?, el empuje que le da efectivamente a las convenciones, a ver si nos relanza su candidatura, pero ya tendremos ocasión de seguir platicando. Ana Paula, te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Leo, igual a ti y para tu audiencia. Muchas gracias.